Muy buenas gente de Youtube. Hoy les traigo un tutorial de como cambiar el color claro a oscuro en el RPGMikRMV. En muchos foros encontré esta pregunta y hoy quiero resolver esas dudas. Bueno. Lo que tienen que hacer es ir a la pestaña de herramientas y luego a opciones. Se les abrirá un cuadro en el que hay una opción en la que dice, uy. Le cambian el tema de, predeterminado a, oscuro. Y le dan a aplicar. Y bueno eso ha sido todo, nos vemos en otra, adiós.